Música Bueno, estamos acá en Dar Melody, sin Ale, hoy Ale está en... ¿Está viendo a Mercy Buffet? Sí, está en Chile, en tierras chilenas Está en Chile, está en Chile viendo a Mercy Buffet, pero bueno acá acabamos de salir de un show muy importante Ah, sí, show de despedida de Sepultura en Latinoamérica, la gira de Despedida Es la última fecha de... De todo el Tour de Latinoamérica De todo el Tour de Latinoamérica Y bueno, nada, tremendo lo que hagamos de vivir Tremendo lo que hagamos de vivir Bueno, nada, es sin palabras Sin palabras El poco, el sonido lo que sonó, espectacular La banda, todo, el batero nuevo que le metieron ante la ausencia del lobby La verdad es la discusión Ya vamos a seguir con eso, primero como siempre decimos orden cronológico Abre Nord, no le vamos a dedicar muchas palabras, lo queremos un montón a Nord, pero abre muy seguido Así que hemos hablado muchísimo de Nord Después vino la banda chilena, saco Muy bien la banda chilena Bueno, no es algo así que llame mi atención la banda Pero no es algo así que solo bien se deja escuchar un montón la batería también Sí Taladrán de todo tipo Me gustó la guitarra estaba con una remera de siglo, la banda uruguaya Histórica, la banda uruguaya La verdad es importante eso, con gusto No es una banda, o sea Está bueno eso que una banda del exterior se ponga una remera de una banda icónica del rock nacional Sí, 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 sí Hicieron muy bien Y sonó muy bien Diez puntos saquen, la verdad No voy a seguir a pisar Y bueno, después vino Sepultura Arrancaron todo con Clásicos Sí, es verdad Sí, arrancaron ya con los temas directos de Chaos and Ninja, Refuse Resist, Territory, Slave New World Ya empezaron con esa perna de caos Sí Y después fueron metiendo, mechando este tema de un disco, de otro Y que recorrieron gran parte de su historia Sí, es verdad, no dejaron casi nada Faltaba un temita de Bestias Devastation Que estaba... Hicieron un poco su ausencia Hicieron un grupo pro muy importante de uso Duny Que bien que sonó Sí, la verdad que sí, uno de los temas más viejos A mí, personalmente, era la época que más me gusta de la banda Claro Y la verdad que fue como que mencionaron eso Y yo estaba como con toda la energía Cuando tocaron también temas de Xoprea Fue en 1987 Y yo ya como de... O sea, con todo Sí, 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 sí Pasaron también por la época de Riglin, ¿no? ¿Cierto? Rorbach, Kairos, eh... Kairos, eh... Hicieron un tema de cuadra Sí, también, el World of Zoffer también nos pudo faltar Muy agitado por la gente también Sí, estuvo impresionante el World of Zoffer Cuando Kizer se metió con la electroacústica de la intro Sí Después se metieron Después ese interlubio que metieron con Kaiowas también Sí Eso es bien impresionado por la música brasileña Sí, tema instrumental Todo con la percusión Hay que decir que estaba lleno de gente Entrás, Gustavás Entrás, Gustavás Y vamos a tener... Venga, señor Venga, venga, vamos a tener la... Un amigo y colaborador Acá ya lo conocemos hace rato, Gustavo ¿Qué te pareció, Gustavita? No, muy bien La Valle es la segunda vez que tuvo a ver la selección en vivo aquí en Europa Y... Nunca falla No falla Los clásicos... Los clásicos directamente Más algún material nuevo Lo último Y la verdad que sinceramente Muy bueno Muy bueno La batería Hay que decir que el batero nuevo la rompen Sí, sí, sí La rompen Sí, sí, sí Nada que lidiar La verdad Se va a extrañar Ojalá Se recambien un poco esa idea De... Y... Viste la gira de pedida Ojalá Ojalá sea otra falsa despedida Pero bueno La verdad que esa cultura estuvieron... Todos los niños traudaron... La vida soy de los niños atrás En la otra tienda Que hicieron dos fechas Sí Ahora los pude ver Sí Y bueno Esto es una regresión en el tiempo, ¿no? Y la verdad que... La verdad que hay que decir... La verdad que hay que decir... La madre Yo soy muy hincha de los cabaleras Y la etapa cabalera Y los cabalera Lo hemos visto acá Como Soulfly Como cabalera con piracy Es verdad Y cuando vinieron... Hacer los temas de... El Arai Y el Vinny Remains Está muy bueno lo que hacen Pero creo que sepultura está sonando mejor A veces... O sea yo... Los cabaleras solo vi a Max con Soulfly Yo fui a algo más por ver a Max que otra cosa Y... Había sonado bien Pero esto de sepultura la verdad sonó mucho mejor Sonó increíble La verdad sonó increíble Y bueno... Gente... Muchas gracias por estar acá Nos vemos en la próxima... Y la melodía locura nunca se paga... Rock...